El jefe me dijo que venga a apoyar la problemática esta, que está acá también. A él le perjudica y por lo tanto nos perjudica a nosotros a él. Apoyo a lo que está pasando en el campo argentino o a la parte rural. A la actitud del gobierno sobre el campo. La competencia que tiene y la intolerancia que tiene sobre la parte productiva en el campo en general. Porque con el único que se la agarró con el campo. No sé si vendrá más gente o no vendrá más gente. Yo la gente ya, la parte de los productores no lo entiendo, viste. Porque no sé si es que están bien o ya tiraron la toalla. Para mí que la gente ya está cansada, ya tiró la toalla y tampoco van quedando productores. O ya son gente grande, gente de edad que no tiene tampoco la voluntad para venir y estar acá, viste. Ahora... Creo que no tengo ninguna duda. inputs a tienen significado. No voy a hacer nada. No voy a hacer nada.